Imagine un país que se toma en serio sus objetivos de protección del clima. Un país que se ha enriquecido con el petróleo, pero que prohibirá los autos que funcionan con este combustible dentro de seis años. Este país existe. Los noruegos no están locos. Tienen un plan. En Alemania llevamos más de 100 años fabricando automóviles. ¿Tenemos un plan? El fin del motor de combustión está cerca. Nos dirigimos hacia la electromovilidad. No existe la alternativa de decir que eso no va a suceder. Ese límite se ha sobrepasado. Va a ocurrir. No hablamos de un debate sobre qué sistema de propulsión es menos contaminante. Hablamos de un hecho. El mundo del automóvil está cambiando y vamos a perder el tren. El mayor mercado automovilístico mundial se orienta hacia la movilidad eléctrica y está construyendo sus automóviles. El mayor error que podemos cometer es mantener puestos de trabajo a toda costa en áreas donde nos damos cuenta de que el mercado mundial ya ha decidido. El mundo ha decidido. ¿Cómo reaccionaremos? Alemania es el país del automóvil. El país sin límite de velocidad. Sabemos fabricar motores diésel, probablemente los mejores del mundo. Sabemos fabricar motores de combustión. Pero la cuestión es, ¿necesita el mundo esos autos? Alemania, el país del automóvil, ¿está preparada para el futuro? Estamos en Bergen. Este era el cruce más contaminado de Noruega. Dunkmark Plus, la intersección de dos autopistas. Ahora aquí está la mayor estación de carga eléctrica de la ciudad. ¿Se siente como un pionero o ve esto como algo normal? Como algo normal. Es mucho más barato. No tengo que pagar peaje en las carreteras ni detenerme en una gasolinera. Es más cómodo. En Alemania la gente dice, no va a funcionar, es muy complicado. No lo es. ¿Volverá alguna vez a tener un auto con motor de combustión? Seguro que no. Proporcionalmente, Noruega es el país con más autos eléctricos. El 65% de todos los carros nuevos son eléctricos o híbridos. En Alemania son el 7%. No es una casualidad, sino un objetivo del gobierno. Noruega ve en la protección del clima una oportunidad para su economía. Así, es líder mundial en sistemas de propulsión de barcos libres de emisiones. En Noruega los autos eléctricos no pagan impuestos, pueden utilizar el carril de los autobuses y se aparcan más barato o gratis. Las estaciones de carga en los estacionamientos son algo normal. Me encuentro con Cristina Boo. Su asociación representa los intereses de los conductores noruegos de autos eléctricos. Su opinión cuenta no solo en Noruega. Los políticos y directivos alemanes también buscan su consejo. Estas directrices claras son también una señal para los compradores de automóviles. Allí nos dirigimos. Ese es el futuro. Estoy harta de oír a los fabricantes de autos culpar a los consumidores, diciendo que el cliente no está preparado todavía. Si alguien me hubiera preguntado si quería un smartphone antes de que existieran, ni siquiera lo habría entendido. Con la movilidad eléctrica pasa exactamente lo mismo. El caso de Noruega muestra que si el precio es asequible, los clientes están más que dispuestos a conducir con electricidad, así que no culpen a los clientes. En Oslo, el 77% de las nuevas matriculaciones son de vehículos eléctricos. En un año, las emisiones de CO2 han disminuido un 9%. Noruega no inventó la movilidad eléctrica, ni mucho menos. Los motores alternativos son tan antiguos como los autos. En 1975, Mercedes fabricó el primer camión de emisiones cero. Y en 1976 apareció el Golf eléctrico. A principios de los 90 se lanzó el E1 de BMW. Mostramos los primeros coches eléctricos en 1972 con motivo de los Juegos Olímpicos de Múnich. Fueron los que acompañaron la carrera de maratón y hoy tenemos a nuestras espaldas 20 años de desarrollo. Creo que dominamos ese ámbito. Tal vez en 5 o 10 años estaremos preparados. Han pasado 27 años y aún no lo estamos. Los objetivos climáticos para 2020, la meta de un millón de autos eléctricos para el próximo año, Alemania está muy lejos de lograr estos propósitos. En lugar de ello discutimos sobre si debemos ser más flexibles con los valores límite y sobre si quizás el diésel es mejor que su reputación. Ginebra, salón del automóvil. Aquí se da cita el mundo de la automoción y da la impresión de que las cosas van bien. Después de todo, Daimla presenta una forgoneta eléctrica. Desafortunadamente aún no está a la venta. Y luego se muestra el GLE 53, 212 gramos de CO2 por kilómetro. Este todoterreno me da la sensación de que puedo hacer lo que quiera en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta ahora, la electromovilidad alemana ha sido principalmente híbrida. Grande, pesada y sobre todo, cara. Los típicos autos de empresa que suelen costar más de 70 mil euros. El segmento premium tiene supuestamente una mayor elasticidad de precios. Dicho a las claras, aporta más beneficios a directivos y accionistas. Los fabricantes alemanes están lejos de conseguir un carro eléctrico pequeño y asequible. El país del automóvil no parece tener prisa con la revolución y apuesta por lo conocido, por el cambio lento. Stefan Bratzel observa desde hace tiempo el sector y está preocupado. Creo que la probabilidad de que los fabricantes alemanes sobrevivan a esta batalla de los mundos es del 50%. Tal vez sea cierto que Alemania, en su conjunto, con sus fabricantes de automóviles, su industria, pero también con su política, está demasiado cansada para reconocer estos cambios y sacar las conclusiones correctas. El gran plan para cambiar del sector automovilístico se hace esperar. Quizás porque el cambio es lo contrario de lo que ha habido hasta ahora. Alrededor de 800 mil puestos de trabajo alemanes están directamente relacionados con la industria del automóvil. Indirectamente son millones. La facturación alcanza más de 400 mil millones de euros. Esta es una de las razones por las que el automóvil es la vaca sagrada de la política alemana. Una política de mano blanda siempre ha protegido al sector de cualquier cambio demasiado abrupto. Otoño de 2018. La canciller visita una feria industrial. No podemos cambiar los objetivos climáticos que nos hemos fijado y que hemos afianzado para cumplir los objetivos climáticos paneuropeos, especialmente los de 2030. Cualquier cosa que vaya más allá de esto entraña el riesgo de ahuyentar de Europa a la industria automovilística y que fabrique en otros lugares automóviles que luego compramos aquí. Eso no es lo que quiero. ¿Cambio igual a amenaza? Esta parece ser la impresión de los políticos alemanes. Luchamos por todos los medios contra las restricciones y las prohibiciones de circulación. El objetivo es evitar las prohibiciones de circulación y preservar el futuro de la movilidad, también con motores de combustión limpios. Motores de combustión limpios. Un término que en Alemania se puede interpretar de muchas formas. Y hablar de prohibir la circulación de autos diésel es un foco de polémica. El escándalo del diésel ha tenido consecuencias y ha sembrado la ira en el país del automóvil. Primero se encubrió. Luego vinieron las prohibiciones de circulación para los diésel. Ahora el ciudadano medio se siente traicionado por las multinacionales y castigado por los políticos. Le vendieron las bondades del diésel con gasóleo subvencionado, los subsidios a los conductores que realizan largos trayectos. Ahora siente que tiene que pagar por los fracasos de la industria y los políticos. Una y otra vez repiten que no es así, que no es verdad, pero está claro que Volkswagen mintió y que es responsable de ello. Pero no por eso tienen que castigarnos a todos. En los próximos años esto tendrá un gran impacto en Alemania como centro de producción de la industria del automóvil y en sus proveedores y repercutirá hasta en el último obrero. El cambio sorprende ahora a Alemania porque dejó pasar la oportunidad de evolucionar. Y el precio podría ser muy alto. Mientras seguimos discutiendo sobre los errores del pasado, el mundo avanza hacia nuevos tiempos. China es el mercado más importante del mundo y no para de crecer. Los fabricantes alemanes han jugado un papel decisivo en la motorización del gigante asiático y han ganado mucho dinero. Tienen una cuota de mercado del 23,2% en los motores de combustión. Pero solo del 0,4% en los vehículos eléctricos. Y eso es un problema. Alemania es el líder en motores diésel y de gasolina. 130 años de experiencia con los que ningún país puede competir. Pero cuando se trata de movilidad eléctrica, todos parten del mismo lugar. Una oportunidad que Pekín quiere aprovechar. En China hay 30 millones de nuevas matriculaciones cada año. En el futuro, el 25% serán de autos eléctricos. Una razón es la contaminación aquí. Pero el 25% en China es casi tanto como todas las nuevas matriculaciones en Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Un gigantesco pedazo de pastel que otros se repartirán si Alemania no reacciona a tiempo. Además, en 11 años, China prohibirá los motores de combustible fósil. Me encuentro con un alto directivo alemán que trabajó para BMW durante mucho tiempo. Empresa que desarrolló el I-8, que en su época fue una pequeña revolución eléctrica. Llegado el momento, le dio la espalda a Alemania y vio el futuro en China. Se llevó consigo a la mitad de su equipo de desarrollo de movilidad eléctrica. ¿Por qué Karsten Breitfeld vio allí una oportunidad que no existía en Alemania? En China las cosas se mueven increíblemente rápido. Es un mercado enorme. Hay 30 millones de vehículos cada año. En China hay muchos inversores y allí son los políticos los que desean y promueven el tema. Es decir, si la electromovilidad es una meta deseada, entonces se decide construir 50.000 estaciones de carga y eso se implementa y se lleva a cabo en el espacio de un mes. Me suelen preguntar si estoy en contra de la democracia y por supuesto digo que no lo estoy. Pero cuando observo las estructuras democráticas europeas, nos pasamos 10 años debatiendo nuevas ideas y después de 10 años, solo queda el 10% de lo que se discutía al principio. Simplemente debemos ser conscientes de que esta velocidad en la toma de decisiones y en su aplicación ya no puede competir con la velocidad de los progresos en el mundo. La feria CES en Las Vegas es el escaparate de las novedades de alta tecnología. Breitfeld ayudó a construir este automóvil chino, el Byton. Ingeniería alemana, mucho dinero y voluntad política incondicional. Los ingredientes con los que China está entrando en el mercado. 40.000 euros por un todoterreno eléctrico con una pantalla de 1,20 m con los indicadores. Una tableta sobre ruedas en la que se pueden realizar videoconferencias y comprar online. Aunque estés en un embotellamiento, este auto te permite estar totalmente conectado. Se empezará a vender a finales del verano. Mercedes también está representada con un prototipo futurista y un auto que sí está a la venta y tiene motor de combustión. BMW también tiene una visión. El i-Next, eléctrico, autónomo y con tapizado flocati. No está a la venta. Me encuentro con otro migrante alemán de alto rango. Carl Thomas Neumann fue miembro del Consejo de Administración de Volkswagen, presidente del Consejo de Administración de Continental y finalmente jefe de Opel. Ahora vive en los Estados Unidos y ha fundado una nueva empresa. El amanecer de una nueva era. El amanecer de una nueva era. Y aquí está el mayor utilitario deportivo que ha construido BMW. ¿Es esto un símbolo del estado de la industria alemana? Claro, en cierta manera sí. En cualquier caso, se asemeja más a un dinosaurio que al futuro. Pero los dinosaurios siguen teniendo éxito y ganan mucho dinero en el otoño de los motores de combustible. ¿Puede el éxito ser también un obstáculo para el progreso? ¿Es el problema de la industria alemana el éxito que aún tiene? Creo que en gran parte sí lo es. Que es difícil renunciar a ese éxito y querer destruirlo para crear un nuevo éxito. En Opel pudo haber iniciado el cambio. ¿Por qué no lo hizo? También necesité tiempo para darme cuenta. Al final lo intentamos. Yo hubiera querido que Opel fuera completamente eléctrica porque en la crisis de los gases contaminantes me di cuenta de que no es suficiente con cumplir las leyes. La postura de Opel podría haber sido fabricar solo coches eléctricos hasta el 2030. Y luego se podría haber exigido de los políticos nuevas condiciones marco para que esto funcione. Se perderán puestos de trabajo, pero también se crearán otros nuevos y habrá empresas nuevas en el sector. ¿Pero dónde está este debate en Alemania? ¿O en Europa? Tal vez no podamos renunciar al motor de combustión porque es muy alemán. Es nuestro invento. Máquinas perfectas hechas de miles y miles de piezas de alta precisión. Cada vez mejores, más potentes y pesadas. 2,5 toneladas de ingeniería alemana. Un motor eléctrico no necesita todo eso. En lugar de unas 2,000 piezas móviles, el auto eléctrico solo tiene unas 200. Eso no es digno de los alemanes. Alemania está atrapada en la rigidez. Como si tanto cambio no nos afectara. Y mientras el mundo de la movilidad gira cada vez más rápido. Sistemas de propulsión alternativos, conducción autónoma. ¿Por qué nos quedamos rezagados? Somos un país de ingenieros. La perfección y la perseverancia nos han llevado a la cima. Los cambios bruscos son lo contrario. Tengo una cita con Uwe Kantner, que dirige la Comisión de Expertos en Investigación e Innovación del gobierno. Y tiene una explicación sobre lo que está pasando en Alemania. Ser líder en innovación es, ante todo, un logro que se ha conquistado. El peligro es convertirse en líder y de repente caer. Y eso se llama efecto de encierro. El efecto de encierro significa que de repente estoy atrapado en las condiciones que me dieron el éxito y solo puedo salir bajo un costo extremadamente alto. En la industria automotriz, se traduciría en que somos los mejores en motores de combustión, pero dar el salto hacia otros sistemas de propulsión está asociado con costes muy altos. Y eso es lo que se llama efecto de encierro. Y es lo que tenemos en la industria automotriz en Alemania. Es necesario superarlo. ¿Qué deberían hacer los políticos? Bueno, ante estos fuertes procesos de cambio estructural, creo que los políticos tienen la tarea de garantizar que los ingresos estén asegurados, pero no los puestos de trabajo. No se debe permitir que nadie se hunda debido a un cambio estructural de este tipo. Hay que ofrecer una garantía social. Pero el mayor error que podemos cometer es mantener puestos de trabajo a toda costa en áreas donde nos damos cuenta de que el mercado mundial ya ha decidido. Todos deberían haberse dado cuenta de que las cosas están cambiando. El escándalo del diésel era un buen momento para iniciar la transformación, para dar un giro político. Seguir igual no puede ser la respuesta a un mundo que está cambiando de forma radical. El barco avanza sin rumbo. ¿Por qué no agarramos el timón? De esto queremos hablar con el ministro de Transporte, Andreas Schoia, pero no tiene tiempo para recibirnos. Stefan Bilger es quien responde a nuestras preguntas. La industria automotriz ha marcado nuestro país y siempre debemos tener en cuenta que un cambio de este tipo tiene un impacto en el empleo. Por eso, no nos planteamos el cambio como una revolución, sino como una evolución y creo que podremos lograrlo. ¿Pero los políticos no deberían ejercer presión para que se innovase? Apoyamos los objetivos climáticos ambiciosos. A nivel europeo, siempre hemos estado a favor de garantizar que haya objetivos ambiciosos que nuestra industria automovilística pueda hacer realidad. Pero también ha habido momentos en los que daba la sensación de que no se apoyaban los objetivos climáticos más ambiciosos. Ciertamente hay propuestas en el debate europeo que, en nuestra opinión, no son eficaces. Sin embargo, creo que nuestro objetivo no debería ser decidir hoy, en 2019, cómo será la movilidad en Alemania en 2025, en 2030 o en 2050. Pueden pasar muchas cosas. Parece que los políticos prefieren dejar las cosas para mañana. ¿Pero qué pasa si mañana es demasiado tarde? Alemania va bien mientras le vaya bien a la industria del automóvil. Esta ecuación es uno de los fundamentos de la política alemana. Pero, ¿qué sucede cuando el sistema que interconecta a los políticos con la industria automotriz desde hace décadas carece de respuestas para los desafíos actuales? Andreas Knie es uno de los investigadores de movilidad de más renombre en Alemania. Estamos poniendo en gran peligro los 700.000 puestos de trabajo que aún tenemos porque estamos protegiendo algo que ya no se puede proteger. ¿Qué dirección tendría que tomar la política para que tengamos futuro como nación de fabricantes de autos? Bueno, el gobierno federal, o digamos la política alemana, tenía un plan desde hacía mucho, que todos tengan autos. El ciudadano alemán debe comprar productos alemanes, especialmente tecnología alemana con motores de gasolina y diésel. Esto es lo que ha promovido la política alemana. ¿Qué peligro hay en ello? Si continuamos con esta política, nos quedaremos rezagados porque los estados y las ciudades han decidido apagar a largo plazo los motores de combustión interna y apostar por los coches eléctricos con batería. En otras palabras, si no avanzamos, perderemos estos mercados de exportación que son importantes para nosotros y tendremos tecnologías y vehículos que ya nadie quiere. Este es un problema cada vez más acuciante. Pero Alemania pisa el freno. Zwickau, Sajonia. Desde 1990, Volkswagen tiene aquí una fábrica donde se construye el Golf desde hace años. Esto pronto será cosa del pasado. Ahora todo va a cambiar. Ciertamente también porque la empresa quiere deshacerse de su mala imagen con el diésel. El mayor fabricante de automóviles del planeta es responsable del 2% de las emisiones mundiales de CO2. Volkswagen quiere cambiar eso. Para conseguirlo, tiene que apostar por la electromovilidad. Michael Joost ha participado en el diseño de este nuevo objetivo. El jefe de estrategia de Volkswagen es un confidente cercano del director general de la empresa, Herr Batis. ¿Qué tipo de estrategia es defender el diésel durante décadas y ahora de repente decir que el futuro es eléctrico? En primer lugar, una cosa no quita la otra. No hemos dicho que el diésel deje de tener importancia. Pero en vista del desafío que tenemos en común frente al Acuerdo Climático de París y los límites de CO2, en el negocio en el que estamos no podemos dejar de lado la electromovilidad. ¿Pero logrará Alemania dar el cambio a tiempo en vista de la velocidad a la que se está dando esta transformación? Toda transformación tecnológica comienza con unos cuantos problemas. Siempre hay que cambiar algo y se necesita un poco de tiempo para que las cosas funcionen sin fallos y un poco más para acostumbrarse. Pero tengo la impresión de que se tardará más. Puede ser. Seguro que podemos darnos más prisa. Y tienen que hacerlo. La industria automovilística sabe que se ha estado pisando el freno demasiado tiempo. Aquí es donde debe comenzar la electromovilización de las masas. En Zwickau se construirá el auto eléctrico ID3 de Volkswagen. El grupo ha invertido 400 millones de euros. El problema es que los constructores de motores y los expertos en bombas de combustible ya no serán necesarios para el futuro. Un periodo de aprendizaje debe preparar a los trabajadores para un futuro de enchufes eléctricos. Un, dos, tres, tres. Aquí es donde se capacita a los empleados. En la sala emoción con juegos de rol. Y con lo último en tecnología de realidad virtual. Todos los empleados de la fábrica deben pasar por aquí. ¿Será un gran cambio para usted? ¿Cuál es su impresión por lo que sabe hasta ahora? Va a ser un gran cambio para todos. Volkswagen se enorgullece de tener 17 mil pedidos de vehículos eléctricos. No es más que el comienzo, pues el consorcio construye 44 mil automóviles cada día. El cambio llegará, no cabe duda. Pero ¿qué pasa con nuestra industria automotriz y con los políticos? ¿Realmente podemos permitirnos seguir tranquilos? O peor aún, ¿estamos simplemente desorientados? China lleva mucho tiempo construyendo su propia flota eléctrica. También con la ayuda de ingenieros alemanes. Y de repente, las empresas automovilísticas quieren un cambio más rápido que los políticos. El ministro de Transporte considera errónea la apuesta de Volkswagen, pues cree que hay que seguir abierto al resto de tecnologías. Una mirada a Noruega demuestra cómo debe ser un cambio iniciado por los políticos y cómo ayudan los mensajes claros. Lo que estamos diciendo es que todo puede suceder muy rápido. Para que la industria automovilística pueda vender sus coches en Noruega en el futuro, deberá construir autos libres de emisiones. Ese es el mensaje. Tenemos que ocuparnos de que suceda rápido y todos los países se beneficiarán de estar en la vanguardia y no quedarse atrás. Este es el fin de una era, pero también es el comienzo de algo nuevo. Cuanto antes lo aceptemos, mejor. Todo esto lo puedes planificar si hay voluntad de hacerlo. Si te quedas esperando a ver qué sucede, entonces esto se convertirá en un gran problema y creo que ya podemos ver las primeras consecuencias. Si Alemania no empieza ya a planificar el futuro con decisión, perderá el tren. La industria y los políticos se han mantenido al margen de los cambios durante demasiado tiempo, pero seguir así no es un modelo para el futuro. Es hora de que nos movamos. La industria y los políticos se han mantenido al margen de los cambios. La industria y los políticos se han mantenido. Tienen que ser así,